¡Oye, me encanta! ¡Sí, voy a cantar! ¡Pero canto muy mal! ¡Sí, cantas muy mal, idiota! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Uh! ¿Pero qué es esto? ¿Ser el asesino? A ver... ¿Quién estará aquí? ¡Muere! ¡Vamos! ¡Aplástalo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Muchas monedas! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Oye! ¡Necesitamos encontrar al impostor! ¡Así que todos van a morir! ¡Vamos! ¡Mueran! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Muere, rojo! ¡Bien! ¡Oh! ¿Qué sucederá con esta botella de vidrio? Creo que se va a aplastar y se va a romper. ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a volarla en pedazos! ¡Bua! ¡Oh, shit! ¡A ver! ¡Yo quiero ponerte a volar! ¡Así que... ¡Si no funcionas! ¡Vamos! ¡Vamos, dron! ¿Qué te sucede? ¿No funcionas? ¡Entonces muere! ¡Sí! ¡Muere aplastado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver si ahora sí vuelas! ¡Oh! ¡Me encanta esta carrera! ¡Soy el Among Us asesino! ¡Voy por ti! ¡Vamos! ¡Acércate! ¡Sí! ¡Mira lo que hago contigo, idiota! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Uh! ¡Soy el Among Us vaquero! ¡A ver! ¡No puedes, idiota! ¡Vamos! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Una vez, idiota! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Y yo soy el Among Us mágico! ¡Abra cadabra patas de cabra! ¡Te congelé! ¡Ahora estoy aquí! ¡Y tengo una bomba! ¡Adiós, perdedor! ¡Vamos! ¡Abra cadabra y patas de cabra muere! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy el Among Us ninja! ¡Ya! ¡Vamos! ¿No puedes conmigo? ¡Ven aquí! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Y yo soy el Among Us bombero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy un vampiro diablo! ¡Siente mi poder! ¡Que lo sientas, te digo! ¿Lo sientes? ¿No lo sientes? ¿No lo sientes? Gracias por ver el video.